¿Algún problema? Podríamos llamarlo así. Han pasado 300 años desde que sellamos el tracto. Lo he vivido todo. En todas partes. Pero nadie puede seguirme. Me siento solo. ¿Y qué buscas? Una compañera para la eternidad. ¿Sí? ¡No! ¿Quieres oír por los siglos de los siglos? Cariño, ¿por qué dejas abierto el tubo de la pasta de dientes? Ven, tengo algo mejor. El camino es largo. ¿Buscas compañía? Nuevo Clio. Sin límites, sin restricciones. Cómo... Gracias por ver el video.